Hola, mi nombre es Carlos Martínez. Hoy les voy a dar un pequeño tutorial de cómo configurar tu interfaz o cualquier interfaz de audio en un DAO. En este caso vamos a trabajar con Reaper. Yo he seleccionado este DAO porque a pesar de ser muy sencillo es bastante completo y cuenta con una particularidad que a mí me gusta mucho. Él aún estando en su periodo de prueba como pueden ver aquí en su versión 5.40, es la última versión que hay en la página, no limita ninguna de sus funciones y eso me parece muy bueno porque hay DAOs como por ejemplo Cubase o Nuendo que cuentan con un periodo de prueba de 30 días al igual que Reaper, pero limitan las funciones del programa, no puedes activar más de dos o tres insertos en un canal, incluso a veces no puedes hacer algunos tipos de edición. En el caso de Reaper puedes utilizar todas las funciones del programa aún estando en el periodo de prueba. Primero que nada les voy a mostrar las especificaciones de mi máquina para que vean que no necesitas de un computador con muchos recursos. En mi caso tengo una Mac Mini del año 2012, estoy en el último sistema operativo de Apple 10.12.5, cierra, cuento con un procesador Intel Core i5 de 2.5 GHz y 4 GB de memoria RAM DDR3. Como pueden ver es una máquina sencilla, pero bastante completa y funcional para trabajar con audio. Bueno, una vez que estamos en la ventana principal del Reaper, se abre nuestro master fader por defecto, se ve así. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra interfaz, para eso nos vamos a preferencias, en el caso de estar en Windows se van a la pestaña archivo y escogen la opción configuración. Una vez dentro de las preferencias del Reaper, les va a aparecer así. En este caso nosotros tenemos que ir a la sección dispositivo en la pestaña del audio. Lo que hacen es desplegar el menú y seleccionan la opción device o dispositivo de tener el programa en español. Una vez aquí podemos seleccionar nuestro dispositivo de audio. En mi caso, yo tengo una persona con un Fire Studio. Es una interfaz muy buena, cuesta aproximadamente 300 dólares, tiene 10 canales de entrada y salida y es Firewall. Yo de verdad la recomiendo, es muy buena. En el caso de que ustedes tengan una interfaz M-Audio, DigiDesign, DigiDesign, Benninger o cualquier otra marca, la seleccionan, le dan aplicar y luego OK. Hecho esto, ya podemos trabajar con nuestra interfaz dentro del DAO. Lo siguiente sería abrir un canal de audio o un track. Para eso nos vamos a la pestaña track e insertamos uno nuevo. También podemos utilizar el Shortcut, Command T, en el caso de estar en Mac. Aquí se abre nuestro canal. Como pueden ver también se abre aquí abajo en el mixer. Vamos a seleccionar la entrada. En este menú podemos escoger las entradas de nuestra interfaz. En este caso yo voy a utilizar la entrada número 2 porque ahí tengo conectada la guitarra. Y un dolor de cabeza que nos vamos a seleccionada. Y un dolor de cabeza que nos vamos a quitar desde el principio, suele suceder con mucha frecuencia, es que activen el canal para grabar, pero no pueden escuchar el instrumento cuando están grabando. Lo pueden escuchar una vez que frenan la grabación y le dan play. Para evitarnos esa molestia, vamos a activar el monitoreo de entrada. Como pueden ver aquí está desactivado. Lo que vamos a hacer es activarlo. Vamos a activar nuestro canal y... Ahora podemos utilizar el canal. En mi caso, yo estoy pasando mi instrumento por una pedalera Boss GT6B. De todas maneras, normalmente lo que uno hace al momento de iniciar es conectar el instrumento directamente a la interfaz. No hay ningún problema. Bueno, una vez hecho esto, ya tenemos nuestro monitoreo de entrada. Pues vamos a grabar. Para eso utilizamos esta opción o podemos trabajar con el shortcut command R. Yo recomiendo estén en el dado que estén, bajar la lista de los shortcuts para trabajar cómodamente. Les va a... Les va a ahorrar bastante trabajo. En vez de estar teniendo que mover el click, simplemente activar los comandos con el teclado. Así que bueno, vamos a hacer una prueba grabando. Una vez que terminen su grabación, él le va a pedir que salven sus audio files. Simplemente le dan aquí save all. Y listo. Y bueno, básicamente eso fue todo. Así puedes configurar cualquier interfaz en Reaper. Como les dije, es un programa bastante completo. A pesar de ser sencillo, puedes utilizar varios efectos, incluso externos al programa. Eso lo podremos explicar en otro tutorial. Pero básicamente a esto apuntamos a cómo configurarlo y cómo grabar algo sencillo. Si quieren insertar otro track, pues simplemente agregan el canal, desactivan el monitoreo de entrada del canal que ya grabaron, activan el monitoreo de entrada del otro canal. Y bueno, básicamente eso es todo. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Adiós.